¡Suscríbete! Llevame a mi casa si quieres. Vale. ¿Sabes que conduces como mi abuela? Dios. Tranquilo, tío. Este trato ha sido un puto desastre. Ya te digo. Henry ha muerto. No tenemos lo de Bruno. Hemos masacrado a los Tox. Y si creen que nos envió Carlos, será a la guerra. La hemos cagado. Ya. Y si Carlos se entera de que lo metimos en este lío... ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña. Ni lo sugieras. Primero hagámonos con el dinero para Bruno. Eso arreglará uno de los problemas. Pero hoy ya no puedo más. Necesito una copa. Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos. Vale. Venga, hasta luego. Y Vito, ten cuidado. Vito. 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 ¡Vito! No lo sé, pero no vamos a encontrarnoslos en la cama Tengo algo para empezar, un curro bien remunerado, para Eddie No jodas Sí, te recogeré dentro de unos minutos, así que vístete, coge un arma y espérame fuera Te contaré más en el coche Espero que no sea una de tus ideas brillantes, Joe Oye, no estoy de humor Lo siento, no quería ser borde, todavía estoy medio dormido Ya, ya, vale, ¿entonces vienes o no? Claro, ¿por qué no? ¿Cuánto tardas en llegar? Te llamo desde la armería de la esquina, en un minuto estoy en tu casa Vale, te esperaré en la parte de atrás hasta ahora Menudo cochazo, ¿no? Nos lo ha dado Eddie para este encargo Chulo, ¿eh? Toma, conduce, aún me duele la cabeza de anoche Vamos a Greenfield ¿También se te han pegado las sábanas? Sí, yo tampoco podía dormir Nada que una botella de whisky no pudiera dormir Dirígete a Greenfield Vale, puedes contarme ya de qué va todo esto Vamos allí, nos cargamos a un tipo y nos marchamos Debería ser pan comido ¿Por qué? Eddie dijo que es un favor para una familia de otra familia Asunto sin resolverlo Dio este sobre con todas las instrucciones Dijo que tiene que ser limpio y hay que hacerlo ¿Por qué demonios lo hacen los de la otra familia? Eddie dijo que llevaban bastante tiempo buscando a este tipo Y que acaban de localizar Tienen miedo de que si no se hace bien desaparezca de nuevo Bien, aquí tienes una foto, su amigo ¿Qué ha hecho este tipo? Aquí dice que levantó a su familia, los federales Entonces se lo ha buscado Pero, un momento Si cooperó con los federales, estaría bajo protección, ¿no? Si todavía lo está Aunque lo esté, nos pagan varios de los grandes por el trabajo Así que el riesgo crece el tiempo Si te lo dices Oye, ahora mismo necesitamos cada centavo, ¿no? Cuando terminemos este trabajo, dividiremos la pasta y buscaremos a ti Vale Aquí dice que quieren que le demos un mensaje antes de hacerlo Mira, aquí está Vale, entendido Eh, por cierto, si ves luego a Eddie Ni una palabra, pero nunca estuvimos en él El último chino que vimos repartía a Don Cina ¿Entendido? Vale, ¿qué te piensas? ¿Que soy retrasado? O algo así El jurado aún no se ha pronunciado con él No quiero que se te escape Eso es todo ¿Crees que estás en Indianápolis? Tranquilo, tengo prisa ¡Vamos! 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 ¡Vamos pitando de aquí! Tenemos un homicidio Sospechoso armado Al habla el agente Cox Necesito refuerzos en Greenfield ¡Ahora mismo! ¡Vamos! 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 Con poco Llevame a Kingston Vale, tengo un coche esperando ¿Y un dinero? Ay, casi se me olvida He dicho pasos por adelantado Así que, aquí tienes ¿Tienes alergia a los semáforos en rojo? Que tengas buena suerte Con tu mitad del dinero Pásate por mi casa Cuando lo tengas Vale, te veré luego ¡Vamos! 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 Voy a hacer mucho más que decepcionarte, Breteard! ¡Vamos! ¡Vamos! Tu padre. Ahora no. Debo pillar a ese cabrón antes de que escape. Es hora de darle una lección a ese cabrón. ¡Vini! ¿Y como tienes eso?! No importa. ¡Bien! ¡La cosa está igualada! Demosle una lección a ese cabrón! Vale, seguidme chicos Vamos Vito, recubrimos Vito, recubrimos ¿Qué estás pensando Vito? ¿Crees que mi gana ha sido el encuentro de hacer algo así? ¡Estás jodido! Vas a morir aquí Vito Como tu padre Cuando toremos contigo Te voy a echar a las ratas ¿Te echas de menos a tu viejo Vito? Enseguida te reunirás con él ¿En qué estás pensando Vito? ¿Crees que te irás de rositas después de hacer algo así? ¡Estás jodido! ¿Qué tal palo tal astilla? ¿Eh Vito? Vito, estás cometiendo el mayor error de tu vida Todavía podríamos arreglarlo Vito Vas a morir aquí Vito Como tu padre Había pasado mi vida tratando de no cometer los mismos errores que mi padre Pero era un alivio conocer por fin la verdad Y la muerte de Derek también me ayudó a resolver otro problema Vaya Creo que he encontrado los fondos de jubilación de Derek Gracias Vito Nos ocuparemos del resto ¿Y los polis? Sí Quizás sea un problema Pero los testigos dirán que fue en legítima defensa Nunca estuviste aquí Vale, buena suerte Jesús, María y José Dios ¡Gracias! Joe no estaba Pensé que llegaba tarde Así que fui a por algo de comer Dos horas más tarde Joe seguía sin llegar Se hacía de noche y me estaba preocupando Tenía que buscarlo Quizás Joe ha hablado con Eddie en el Falcón ¡Sí! Vito, me alegro de verte. ¿Te has enterado? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto. ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día. ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio, pero... ¿Qué ha ocurrido? Henry es... Bueno, era estúpido. Traficaba con droga con los chinos. Sabía que estaba prohibido y lo pillaron. Carlo le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema. Pero los chinos traicionaron a Henry y se lo cargaron en mitad del parque. ¿Qué mierda? No conviene hacer negocios con los amarillos. Pero aún es peor. Henry no trabajaba solo. Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown. Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci. Ya han empezado a amenazar a Vinci. Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello. ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro. ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días. Pues tienes suerte. Ahora Carlo está fuera de la ciudad, pero cuando vuelva... Esto se va a poner feo. No jodas. Espero que no me estés engañando, Vito. Probemos con Giuseppe. Suele estar bien informado. Eh, Giuseppe, busco a Joe Bárbaro. ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Vito. Sí, Joe pasó por aquí. Genial. Llevo buscándolo todo el día. ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no. No creo que lo supiese ni él. ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo, pero antes de terminar nuestra conversación, unos tipos se lo llevaron. ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci. Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él. ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé. ¿Quizá a su bar, la Mona Lisa? Mierda. ¿Pasa algo? No lo sé. Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con el señor Vinci. Ya, Joe no parecía muy contento. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Será mejor que averigüe qué pasa. Espero que no sea grave. Buena fortuna, Vito. Buen pomerillo. Si necesitas cualquier cosa, avísame. ¡Quieto! Quizá no te maten. Hola, colegas. ¿Qué pelotas tiene este tío? Yo también, Ale. No muevas ni un músculo. Vamos. Escucha al amable camarero y deja de joder, Vito. Primero, debo pedirte que tires lentamente tus armas al suelo. Nada de tonterías. El camarero tiene el pulgar más rápido de toda la ciudad, ¿verdad? Lo estoy armado. Vale. ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos. Busco a Joe Bárbaro. He oído que tus hombres lo trajeron aquí. Quizá. ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada. El señor Vinci no piensa lo mismo. Quería unas cuantas explicaciones y Joe se las está dando. Y ya que has venido, ¿por qué no te unes a ellos? ¿Y si no quiero? Estas armas dicen que sí quieres. Pero calma. La vista es maravillosa. ¡Mierda! ¿Qué tal, Joe? Esos capullos han ido a mear. Genial. ¿Pero puedes decirme por qué coño estamos aquí? El viejo cabrón de Vinci no ve lo que pasa delante de sus narices. Y cree que se lo puedo explicar. Idiota. La pareja feliz ya está aquí. Bienvenido, Vito. ¿Qué está pasando? No tiene motivos para tratarnos así. ¿Qué no hay motivos? ¿Qué no hay motivos? Primero el asunto de Leo. Luego se arma un follón en la ciudad. Los chinos, los negros, todos se pelean como lunáticos. Y ahora, esos cabrones amarillos amenazan con matarme. Está todo fuera de control. Soy muy viejo para esto. Así que me vais a decir qué diablos pasa aquí. Vamos, soy todo oídos. Señor Vinci, mire. No sé qué diablos está pasando. Créame. Yo y yo no tenemos nada que ver. Eso no es lo que quiero oír. Ya, bueno. Ese es su problema. Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda. Pues qué pena. Por fin. Tenemos poco tiempo. Debemos hacer algo. Venga. Intentaremos romper la tubería. Venga, ayúdame. Yo solo no puedo. Muy bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Te den por culo. Cabronazo de mierda. Ven aquí, cerdo. Cuidado, lleva un arma. Cuidado, lleva un arma. ¿Qué coño ha sido ese ruido? ¡Pieta! 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 ¡Rápido! ¡Pieta! ¡A ver, me largo de aquí! ¡No me mates, por favor! ¡Se lo ha cargado! ¡Toma eso, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Adelántate! ¡Te cubro! ¡A ver, cabrón! ¡A ver! ¡A ver, cabrón! ¡A ver, cabrón! ¡A ver, cabrón! ¡Ah!